Hola, hola, ¿qué tal? Les habla Rubén Borja, les envío un saludo desde aquí, desde su blog de miperroeducado.com. En esta ocasión quiero hablar sobre algunas preguntas que me hicieron en el transcurso del mes pasado con relación concretamente a los problemas de los perros que ladran continuamente y frecuentemente. Dentro de los problemas de los perros que ladran frecuentemente, primero que nada te he de decir que un perro que ladra es un perro nervioso y un perro nervioso es un perro muy propenso a morder por miedo o por nervios, mientras que un perro silencioso y tranquilo es un perro seguro y que probablemente llegue a defender las propiedades o a su amo de una manera contundente y sin tantos ladridos y ruidos nerviosos. Quiero que hablemos de las razones por qué un perro ladra continuamente. Los motivos son variados, puede ser por advertir la presencia de un extraño, por defender su territorio, también por pedir ayuda o también para transmitir el deseo de jugar o de alimentarse o de beber. La educación es muy importante. La educación que el perro haya recibido de su amo con relación a los ladridos es básica, porque un ladrador vicioso, un ladrador empedernido difícilmente se le va a poder quitar esa costumbre si no se aplica una educación a tiempo. Obviamente razas como el alaskan malamud o el husky semeriano, los coquers, muchos poodles, los terriers, perros de pastoreo, son muy propensos a ladrar. ¿Qué puedes hacer con los perros que ladran sin causa alguna aparente? El consejo en sí que yo te puedo dar probablemente no te resulte porque requiere de que el propietario sea paciente. Esto es, deberías de entrenar a tu perro pidiéndole a un vecino, a un amigo que vaya cerca de tu puerta principal y se acerque y tú debes estar atento esperando que tu perro ladre en el momento que ladra. Lo dejas que ladre unos cinco segundos y después lo mandas a callar, pero de una manera firme, con un no seco, rotundo y fuerte. Nada con mimos ni con cariñitos, no. Llegar y hacer callar. En el momento que se hace callar, cuando tu amigo escuche que tú estás callando al perro, se debe retirar. Regresa nuevamente al interior de tu casa. Luego intentan nuevamente que toque la puerta o que haga ruidos extraños en la vía pública o se acerque a la puerta. Tu perro vuelve a ladrar. Déjalo de ladre cinco segundos, sal y cállalo de una manera firme. No le hables por su nombre. Simplemente mándalo a callar y regresa nuevamente. Esto es una manera muy práctica de que se logre controlar el ladrido. Porque lo que nosotros queremos es que el perro ladre, porque necesitamos que avise, que sea un guardián. Pero el perro no puede diferenciar entre cuándo ladrar y cuándo no ladrar. Y vamos a suponer que tú estás ocupado en alguna actividad y hoy es que tu perro ladra. Tú no sabes si le está ladrando a un extraño o le está ladrando a algún perro que pasó por vía pública o al gato del vecino. Sin ver, tú debes dar la orden de silencio, de callar al perro. Después de cinco segundos. De esta manera tu perro va a aprender que debe avisar, pero que luego se va a callar. Si tú lo entrenas correctamente a que tu perro guarde silencio o calle de ladrar o pare de ladrar cuando tú le das la orden, lo vas a controlar aún en la madrugada. Una de las recomendaciones que se pueden hacer, pero que requieren de la asistencia de un entrenador profesional son los collares antiladridos. Esos son collares que dan una pequeña descarga eléctrica al cuello cada vez que el perro ladra. De esta manera los perros dejan de ladrar porque sienten la descarga eléctrica. Es un trabajo muy bueno el que hace este collar, pero obviamente en manos de un profesional que debe de regular qué cantidad de energía es la que debe aplicarse al collar y cuál no. También existen las cirugías. Los médicos veterinarios pueden operar a los perros para que no ladren, se retiran las cuerdas vocales, pero creo que eso a mi modo de ver es extremo porque realmente necesitamos que el perro nos avise. No debes castigarlo o reprimir su ladrido. Como lo dije anteriormente, el perro está llamando tu atención y está avisando. Se debe permitir que el perro cumpla con su función zootécnica. Lo que sí es necesario es que siempre lo mandes a callar después de que ya haya avisado. Esto es como si alguien llegase a la puerta de la casa y tocara el timbre y no quitara el dedo del botón, saldríamos y le diríamos para de oprimir el botón. Ya salí. Al perro es lo mismo. El perro ladra y va a voltear hacia donde tú estás para ver si continúa o calla una vez que esté entendiendo los comandos. Tú debes siempre, siempre dar la orden de que calle. No importa que haya una persona extraña, el perro ya avisó. El extraño ya se dio cuenta que hay un perro que avisa. Le vas a mandar a callar. Si la persona o el individuo se vuelve a acercar a la puerta, te va a volver a avisar. No tengas temor. Los perros también es importante que desde muy pequeños los enseñes o no les permitas que ladren. Yo he recibido cartas de personas que me dicen que su perro no ladra, que su cachorro no ladra, que ya tiene tres o cuatro meses y que casi no ladra. Yo diría ese es un perro equilibrado. Señores, los felicito porque de esa manera no van a tener el problema de un perro ladrador empedernido. En esta entrada finalmente te quiero recomendar lo siguiente. Un perro ladrador, yo te puedo asegurar que si no en el 90, pero cercano al 90% de los casos, es un perro consentido y un perro mimado. Un perro que no conoce de jerarquías. Llámese pastor alemán, llámese la raza Poodle, llámese la raza Tekel. No importa el tamaño ni la raza. Un perro que ladra todo el tiempo y no se controla su ladrido es sin lugar a dudas un perro consentido y me indica que el amo no ha sabido darle una educación adecuada a su perro. Así es que te invito a que ensayes en este momento y a partir de ahora a mandar a tu perro a callar, no con cariño, no con mimo, sino con una orden clara de silencio o no para que pare de ladrar. Con eso el perro aprenderá rápidamente que tú eres quien controla su ladrido. Me despido, te mando un abrazo, soy Rubén Borja y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.